¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos como cada jueves en su segmento de salud, vive bien. Hoy queremos hablar sobre la importancia de los mil primeros días de un niño. Y es un periodo crucial para el desarrollo cognitivo, del lenguaje y además de las destrezas sociales y emocionales. Lo que sucede con un niño en esta etapa es determinante para su bienestar y la alimentación sin duda juega un papel muy, muy importante. Veamos más en el siguiente reportaje. El 40% de las habilidades mentales del adulto se forman en los primeros años de vida. Los mil primeros días son un periodo de rápido desarrollo. A medida que el cuerpo y los órganos crecen, se desarrolla en el cerebro, el sistema digestivo y el sistema inmune. Es el momento de la vida donde se alcanza la mayor velocidad de crecimiento y los nutrientes ingeridos son fundamentales para facilitar el proceso. Se desarrollan todas las conexiones neuronales, las conexiones nerviosas, se desarrollan las conexiones emocionales y también los niños comienzan a tener procesos de socialización y de lenguaje. En el primer año los niños triplican su peso, al siguiente año, en los dos años ya, duplican su talla. Cuando se habla de la importancia de los mil primeros días es referente al periodo desde la concepción hasta los dos años del niño, es decir, 270 días del embarazo más 365 del primer año y 365 del segundo. Nos permiten revisar de manera clara y oportuna alguna discapacidad que se pueda dar. Nos ayuda muchísimo para que podamos prevenir problemas y de alguna manera también actuar a tiempo ante las soluciones que se puedan dar. Cuando hablamos de los mil primeros días estamos hablando de que el embarazo tiene que ser también cuidado, debe tener una atención médica. Los cambios tanto en la calidad como en la cantidad de los nutrientes que consumen la mujer cuando está embarazada y el niño tras el nacimiento pueden influir de forma permanente sobre los órganos en desarrollo. Determinan el nivel de desarrollo de la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas de salud, cuando hablamos de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso, en realidad son problemas que arrancaron en los mil primeros días. Sin embargo, no solo la alimentación es importante en esta etapa. También lo es el apego, la estimulación que se pueda brindar al menor e incluso los controles que deben cumplirse conforme crece el niño. Lo que no se estimula no se desarrolla. Entonces también tiene que haber un proceso de estimulación. Tanto el padre como la madre tienen que estar ahí presentes ayudando en el desarrollo del lenguaje. La psicomotricidad es fundamental. El tema del gateo, del caminado. O sea, los niños desarrollan un montón de habilidades y destrezas, pero no las desarrollan solos. Las desarrollan con sus papas, con sus mamás. El rápido crecimiento y desarrollo durante el embarazo, la lactancia, la alimentación complementaria y la niñez implican requerimientos específicos para cada una de estas etapas que serán determinantes hasta la vida adulta. Pero los cuidados y la nutrición en esta etapa no impactan únicamente en la salud a corto plazo del bebé, sino que también tienen un profundo impacto en su salud a largo plazo. Es así que aquello que sucede durante los mil primeros días puede incrementar el riesgo, por ejemplo, de padecer enfermedades no transmisibles, tales como la hipertensión, la obesidad, un retraso incluso del crecimiento. Asimismo está, por ejemplo, la diabetes, las alergias y enfermedades cardíacas ya en la edad adulta. Si nos enfocamos además en la nutrición, cabe indicar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que un bebé recién nacido debe consumir de manera exclusiva la leche materna durante los primeros seis meses de vida. Después de este tiempo inicia la alimentación complementaria. Esto ya para cubrir las necesidades aumentadas de nutrientes del niño. Tengan presente entonces que una correcta programación metabólica, incluso desde el embarazo, disminuye el riesgo de presentar enfermedades durante ya la edad adulta. Quiero comentarles a propósito de este tema que el próximo 13 y 14 de junio se realizará aquí en Quito un foro que reunirá a más de 40 organizaciones que estarán dictando talleres totalmente gratuitos, por ejemplo, de estimulación temprana y de alimentación. Usted puede conectarse a la transmisión en vivo a través de redes sociales de la Flaxo. Espero que esta información les ayude a conocer más sobre la importancia de los cuidados de los niños en los mil primeros días de vida. Recuerden también que pueden escribir al correo electrónico que ya ven en pantalla. Ese pasa arroba teleamazonas punto com. Allí estamos siempre muy pendientes de todos esos temas de salud de los que usted quiere conocer un poquito más. Nos vemos el próximo jueves con más temas de salud. Pero compañeros, Juan y Gaby, ustedes nos tienen más noticias, amigos. Muy buenos días. Buenos días.